En presencia del Comandante General de Ala Aérea Nº 1, Magister Fab Rodolfo Pereira Cunho, el Grupo Aéreo Nº 6 celebró su 66º aniversario de creación. Tras un paciente estudio realizado por miembros destacados de la Fuerza Aérea, se llegó a la conclusión que la fecha exacta de creación del Grupo Aéreo Nº 6 fue un 1 de abril y no un 21 de octubre. Además, se pudo conocer que la primera unidad de combate, Escuadrón de Aviación Nº 1, permitió la creación de este grupo aéreo un 1 de abril de 1935, siendo el primero en provincias. Es importante porque en realidad es donde se puso la primera piedra de las unidades de aviones de combate, en el 1 de abril de 1935, en el Grupo Aéreo Nº 6, se creó el primer Escuadrón con los aviones Caproni y en toda esa secuencia hasta llegar ahorita a los MiG-29. Por tal razón, la mañana de hoy se desarrolló una acción litúrgica a cargo del capellán de este importante grupo aéreo, quien a través de su bendición salvaguardó la integridad de los miembros de esta gloriosa institución. En la ceremonia se recordó la inmolación del Capitán FAC, José Abelardo Quiñones González. Tras resaltar la importante fecha, el Comandante General precisó que los altos mandos vienen gestionando mejoras para esta institución. La estamos viendo con muy buena visión de futuro, estamos levantando la operatividad, todo el personal está contribuyendo en eso, igualmente el alto mando está muy preocupado para que esto sea así, igualmente el gobierno. Se aprovechó la ocasión para realizar un llamado a los jóvenes de la región para que formen parte de la Fuerza Aérea. Le decimos a toda la juventud peruana que postule a la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea está en un crecimiento en lo que es su operatividad, las aeronaves, estamos contando, tenemos una buena proyección de aeronaves a futuro. Actualmente este grupo es dirigido por el coronel FAC, José Martinelli Echegaray. Con motivo de su 76 aniversario, las autoridades aéreas presenciaron un desfile de honor. ¡Gracias!